O sea, una de las razones por las que si México se queda muy atrasado en este pedo va a ser porque no provea datos y no provea cuentas. Sí, en definitiva. Si queremos, se está haciendo tecnología en México y hay gente que nos estamos preparando en todos los ámbitos. Lo que necesitamos es que se hagan bien las cosas y que se capture bien la data. Obteniendo la data, a partir de eso podríamos detectar hasta cómo se va esparciendo una enfermedad. Así, o sea, podríamos detectar varias cosas y optimizarlas. Lo que necesitamos es que esa captura de data sea algo muy importante. Por eso les digo, hablé aquí de la óptica y de los sensores y eso, no nada más por darles un speech. Porque es importante saber dónde viene la data. A lo mejor tienen los mejores filtros, pero a veces no es suficiente. Debes de ver que la captura sea correcta. Si la captura no es correcta, te estás metiendo en los pasos. Pero bueno, una última pregunta porque creo que ya de tiempo nos estamos pasando. No sé si... Una última pregunta. Ok. Voy a pasar más comentario porque ya lo dijiste más hacia el final. Lo más importante, mi experiencia ya de seis años para nosotros en este tipo de casos es... que los datos estén bien capturados, que se haya hecho el diseño de la base de datos y el de captura pensando 20, 30 años a futuro... o dependiendo del scope del proyecto. O sea, si tienes un proyecto para liberarse en un año, o sea, piensa cinco años adelante o que tu estructura permita agregarlos a futuro. Totalmente de acuerdo con la captura de datos. Todas las etapas son importantes para que puedan trabajar en conjunto. Entonces, bueno, les dejo mi correo. Por cualquier duda que tengan, también voy a andar por aquí. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rubén. Ahora, de la empresa 3Blades, viene Agustín Ramos. Y nos va a hacer un demo. Entonces, para quienes trabajan con datos, hacen análisis de datos y todo esto, pudiera ser interesante lo que van a mostrar Agustín. Entonces, ¿te dejo el micrófono, Agustín? No sé si quieres primero empezar con qué es 3Blades, dónde están, a qué se dedican y todo eso. Sí, seguro. ¿También hay cerveza si gustan aprovechar en lo que conectamos para que tomen otra cerveza? ¿O hay refresco todavía? Sí, funciona. Creo que ya no. Después de Agustín, también Zoritz va a dar otra plática acerca de cómo predecir ventas con Radon Forest. Esa va a ser nuestra tercera plática. Y después, las pizzas. Eso me interesa más. Hola. Sí, ya sabemos cuál es el problema que tenemos con la VPN. Vale. Bueno, me presento nuevamente. Me llamo Agustín Ramos. Tengo una pregunta que se presenta. ¿Quiénes de ustedes son Data Scientists? Esa es la verdad. Poquitos. ¿Quiénes están en proceso de convertirse en Data Scientists? Eso sí. Ok, ok. Entonces, ustedes, todos ustedes son mi principal. Yo les cuento que soy un Data Scientist frustrado. Porque yo hacía cosas de Machine Learning, exploración de datos, en un ámbito más que nada científico. Pero por ahí de los años 2000, 2001. Entonces, hacíamos cosas. De hecho, muchas de las cosas que presentó este... Muy bien, todo el mundo. ¿Qué es Rubén? ¿Qué es Rubén? Este, así de... Ay, sí, estaba bien padre todo eso. Porque hacíamos extracción de componentes principales para comparar caras. Y luego, a través de una red neuronal, este... Tratar de determinar de qué persona se trataba, etc. También nos hicíamos cosas de... Como para extender los sismos en la Ciudad de México, que era donde yo vivía. Pues ya ven que los sismos están sabrosos. Entonces, a través de los acelerogramas, tratábamos de entender cuál era el comportamiento de un acelerograma. En una parte de la ciudad, con un aparato. Nos daba una señal. Tratar de predecir un poquito qué comportamiento iba a tener en otra parte de la ciudad. ¿Cómo se afectaban entre sí, no? ¿Cómo se relacionaban entre sí? Y así varias cosas. Pero cuando... Eso lo decía como... Parte extraacadémica. Pero cuando tuve que trabajar, y salí a la industria y quería yo aplicar todas estas cosas, como por ejemplo para un sistema de recomendaciones, me veía en con cara de... Estás mal, ¿no? Eso no se usa, eso es académico, etc. Entonces, por eso digo que soy cruzado, porque en ese tiempo, estamos hablando de 2000-2001, pues creo que la industria, al menos aquí en México, no estaba preparada para este tipo de técnicas, de aplicación y de tecnología, muy concretamente. Entonces, me dediqué, pues por muchos años me he dedicado al desarrollo de software, podría decir más mundano. Me he enfocado mucho en sistemas de alta escalabilidad. Y por azar, es del destino. Te dan cuentas muy curiosas. Desde hace tres meses estoy colaborando con 3Blades. Les platico brevemente. Yo no traigo tecnología sofisticada. Yo también me den vídeo. Bueno, empezó a finales del 2015, pero empezó con una persona, ¿no? Para validar ideas, etc. de que se trataba. Ahorita somos un equipo pequeño, pero distribuido. Está gente de Estados Unidos, gente de México, gente de Polonia. Bueno, su fundación. Tenemos ahorita un private beta. Estamos a dos semanas de lanzar nuestro public beta, al cual están todos invitados. Tenemos, bueno, esto, nada más el contexto, creo que la mayoría de las personas que ya están encaminadas a hacer data science, esto es el cajón, un poco de habilidades que debes de tener para hacer data science. Pero un tema muy importante ya en los proyectos interesantes es que no es esfuerzo de una sola persona. Generalmente son equipos, ¿sí? Con diferentes roles a veces. A veces son varios data scientists. Pero se reparten las tareas entre el data engineer, el data architect, etc. Entonces, no son proyectos que hace la gente sola. Y bueno, esto es redundante para la mayoría de la gente, pero es como el flujo arquetípico de un proyecto de análisis de datos, ¿no? Donde, pues primero lo que tienes que hacer es plantear una pregunta interesante acerca de algún tema. Por ejemplo, Rubén, diciendo varios problemas interesantes. Luego lo que tienes que hacer es conseguir los datos. O sea, ¿qué datos te pueden ayudar a resolver esa pregunta o entender mejor incluso la pregunta? Entonces, después viene la parte de exploración de datos, ¿no? Aquí es esas recorrelaciones, intergráficas, hay una variedad de técnicas, si le digas para hacer eso. Y luego viene la parte que creo que es más interesante, no sé. ¿Veis como el data? ¿Es el chip de por aquí? Loco. El otro de por aquí. Es la parte de modelado. Bueno, pero todo es lo interesante. Pero el modelado es la parte más interesante, ¿no? Se tomó muchísimo. La parte ahí fina, se grababa. Y ¿qué es el modelado? Es crear un modelo que representa, de alguna manera, los datos que antes estuviste explorando y estás analizando y tratando de entender. Y ese modelo sirve tanto, puede servir para varias cosas, pero básicamente es o clasificar entradas o hacer predicciones sobre datos anteriores que ya tenían. Y de eso se divide porque hay muchas, muchas, muchas aplicaciones. Y, bueno, una vez que tienes uno o varios modelos, la parte final es comunicarlo, explicarlo tanto a otros. Al equipo que es más grande, solo del equipo de datos, al resto de la organización, la compañía, la conferencia. Hacerlo algo productivamente útil, como meter el algoritmo en un dron o el software que controla el dron. O sea, ya el Dplay, el Dplay, ¿no? Es como el, a grandes rasgos, el flujo que tiene un proyecto de datos, de datos a ellos. Pero, pues, en el camino hay un montón de problemas. Desde el tema de las diferentes fuentes de datos, que los datos vienen corruptos, que no están bien sampleados, que tienen diferentes estructuras. Entonces, pues, entras con temas muy mundanos, como que se me acabó el disco, mi servidor ya no tiene galleta, entonces, es que pedí presupuesto para otro, etc. Luego, pues, hay diferentes herramientas. O sea, cada quien, generalmente si vienes de estadística, pues te va a gustar el R, ¿no? En general, si vienes de la parte de ingeniería, a lo mejor te gusta PIDO. Pero, algunos usan ya, ay, yo usaba tú. Sí, hace muchos años. Sí, sí. Y bueno, ya hay herramientas más modernas, ¿no? Hay quienes usan mucho, porque, pues, es lo que saben usar, es tanto en el proceso de aprender otras herramientas. Y bueno, viene el tema de lo interesante, la tradición, la creación del modelo, ¿no? Bueno, vas a tener, generalmente, varias opciones de modelos que puedes crear para un mismo problema de análisis de datos. Incluso puede ser el mismo modelo, pero con diferentes parámetros. Y llega también la pregunta interesante, ¿cuál escojo? ¿Sí? Y bueno, el tema de comunicación, que en cualquier tipo de proyecto, llévense de desarrollo de software, análisis de datos, y muchos otros, es súper importante resolverlo y tener las herramientas adecuadas. Entonces, esto es, en resumen de aquí, lo que ya les he acabado de platicar. Y bueno, lo que nosotros estamos planteando, como una solución no completa, no queremos resolver todos los problemas, sino simplemente dar un buen vaso significativo para ayudar a mucha gente a resolver estos problemas, es tener una plataforma integrada para realizar muchas de las tareas del día a día de los científicos de datos. Y eso, pues, es con diferentes herramientas. Que van desde la administración de archivos, la colaboración de equipos, la creación y virtualmente de modelos, tener una especie de IDE integrado, ¿sí? Especie, y ahorita aclaro por qué, ya lo dije, pero la publicación de estos modelos para que lo que se consuma una aplicación prototipo, por ejemplo, el drone o una app, o sea, tú como lo estás ahí, que crees tu modelo y lo despliegues, ya lo consuma una aplicación. Compartir o publicar tus análisis, tú que has encontrado. Eso es lo que hacemos. Ahorita les voy a dar el demo de cómo. Y, pues, ahí. ¿Puedo no caerme? A ver. A ver. ¿Qué se mueve para acá? ¿Cómo se llegan para acá? Estás muy alor. No, 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 no. ¿Voy a quedar el pitecito? Vamos a hacer. No me voy a emocionar. No. Ok, pues, esa es tu homepage. Lo que tienes es muy parecido a lo que tienes, o Sanjito. Sí, pues, tienes un homepage donde tienes una serie de widgets y todo eso. Este eventualmente es más elaborado, pero tal vez lo que tienes es un listado de proyectos. Quienes son tus colaboradores, ¿no? Entonces, vamos a crear un proyecto así, simulada. Esta tala. Bueno. No hay nada interesante ahorita. Tienes un proyecto. Se llama Datalab. Y ya entramos al proyecto. No tiene un readme. Aparte de la parte de comunicación, ¿no? Siempre que entras a un proyecto, pues, es buena idea tener un readme. Aquí, pues, no le voy a poner nada interesante. Título, contenido. Pues, nada interesante hasta aquí. ¿Vale? Es solamente... Ah, sí. Le puse... No le puse el nombre. Listo. Ya tengo un readme. No hay nada interesante. Solo cuando entro, pues, ya tengo esto. Ahora, los cuatro elementos principales que tenemos actualmente en la plataforma es el file management, workspaces, que son los entornos de trabajo, modelos y jobs. Entonces, vamos a empezar por la parte de workspaces. Entonces, ¿quiénes conocen o trabajan con Jupyter Notebooks? ¿Ok? Está padre, porque entonces ahora, además, van a conocer los Jupyter Notebooks. Una parte de las que resuelve Three Blades es que... Perdóname, permítame... Es que te quita la tarea de tú tener que crear un servidor, ambientar ese servidor, instalarle todo lo que necesitas, para levantar tus herramientas. Entonces, yo simplemente le doy un nombre. Aquí vamos a tener muchas más opciones que solamente dos con tan poquitos gigas de memoria. ¿No? Pero, pues, eso es nada más de demo. Y aquí vamos a tener una serie de diferentes tipos de notebooks que puedes crear. En particular, ahorita tenemos aquí configurados dos. Uno para levantar ambientes de Spark. Se está volviendo muy popular, una herramienta muy popular. El de SciPy, pues, lo que tiene es configurado un ambiente de Python. ¿Sí? Con ya todo lo que te probé, Honda, SciPy, en un solo ambiente. Y si tú quisieras definir ambientes de entorno, pues, lo puedes hacer. O sea, no lo puedes definir. Y te lanzo un... Lanzando, lanzando. Y hace rato, antes de que me vinieran, me rompieron los WebSockets. Y aquí, bueno, pues, ya. Le tengo que dar el refresh para que me diga el status, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo, a la hora que entro, lo que tengo aquí es prácticamente una máquina para mí solito. ¿Cuánto tiempo se tardó en levantar? Dicen, bueno, ¿y esto para qué sirve, verdad? Es que realmente aquí lo que haces es que tienes un entorno de Python en línea para tu trabajar. Entonces, pues, no vamos aquí a probar que Python es Python, pero es un runtime que está corriendo en un servidor, en la nube, y te tardaste dos segundos en levantar. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues, tienes varios kernels. O sea, tenemos ahorita Python 2, Python 3. Me desconfiguraron porque es un ambiente de pruebas. El de... Tengo un R. Y... ¿Escaven? Otra cosa que tienes aquí... Ah, no, bueno, me regreso. O sea, este es un notebook, pero puedes tener varios notebooks dentro de la distancia de Jupyter. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto bastante completo de bibliotecas comúnmente utilizadas para análisis y exploración de datos y modelado de datos. Pero, pues, siempre va a haber el caso de que quieras una que no estaba preinstalada, ¿no? Entonces, pues, para eso lo que haces es abrir una nueva terminal. Pues, aquí tienes... O sea, tienes acceso a la consola de la biblioteca que se creó. Entonces, puedes utilizar Conda, PIR, o un RR, no me acuerdo qué usan, pero bueno, lo que necesitas lo puedes instalar aquí. ¿Va? Conda, Inestal, ¿algún paquete que les guste? Conda, Inestal, ¿verdad? Ya conocen, entonces, ¿o me hablan? Ahí está. Ya, ¿le instalo? Aunque no quiero estar aquí. Aunque no quiero estar aquí, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea, ¿ok? Listo. Entonces, pues, esos son los Jupyter Notebooks. Otra cosa que tienen, todos se guardan archivos IP, Y, Y, N, B, que son los IP, Y, N, B, que tienen el nombre anterior de estos notebooks, que era IronPython. Y, pues, lo padre de estos archivos es que tú lo compartes con un cuate y lo levantes y tiene todo tu proyecto. Los Jupyter Notebooks, además, lo que tienen es que te puedes meter marcos. Por ejemplo, this is an explanation. Y puedes ir combinando tus análisis, tus gráficas, tu código, los resultados tablaras, tus pintan tablitas bonitas, etc. Entonces, esa es la primera herramienta que contamos, ¿vale? Luego, la segunda, pues, todo lo trabajamos sobre archivos. Entonces, tú tienes para cada proyecto un Quy System para ti, solito, sin límite de capacidades, ya puedes meter los gigas que quieras. Ya no te preocupaste del tema del storage, al menos de archivos, de granos, planos, road. Entonces, pero seguramente siempre vas a querer, o ya tienes un proyecto en algún lado, lo tienes en tu Google Drive, en tu Dropbox, en tu GitHub, lo que sea. Entonces, pues, seguramente vas a querer importar cosas de ahí, ¿no? Entonces, tenemos una parte de integraciones. Ahorita tenemos soporte para S3, GitHub y Google. Y, de hecho, los archivos que necesito para continuar el demo están en mi bucket de S3. Y ahorita nada más me voy a traer este, este y este. Ya. Los traigo. No me desmuchaba, se me rompieron los websockets y se cerraba. Voy a darle a refresh y aquí están estos archivos. Entonces, de hecho, yo en mi Jupyter Notebook, de hecho, también los veo, porque es el mismo File System. Entonces, puedo ver, ahorita les voy a enseñar a los que no conocen más o menos cómo es un Jupyter Notebook, que es una secuencia de los inputs que tú le das y el resultado que producen, con cierta documentación. En este caso me genera una tabla, etcétera, etcétera. Y es como vas documentando al mismo tiempo el proceso que seguiste para llegar a cierto resultado, a cierto modelo o a ciertas confusiones acerca de los datos. ¿Sí? Ok. Entonces, estos son los impotes. Bueno, las integraciones, las configuras, eso está aparte de Settings. Y, bueno, luego viene la parte de los modelos, que es donde ya se quiere poner interesante. La parte de los work spaces lo que te va a hacer es el trabajo de limpieza de datos, amplio de datos y la parte de análisis exploratorio y prototipando los modelos. Pero ya que tienes un modelo, lo que quieres es que lo use alguien más para ver si funciona, ¿no? Si cumple el objetivo que vas a, bueno, que quieres lograr. Entonces, en la parte de modelos también es lo mismo, es un ambiente, decimos vamos a crear un modelo. Y antes de crearlo, perdón, les dejen enseñarles que va a ser mi modelo. Es ridículamente sencillo porque no quiero hacer un demo de Datasize, sino de cómo funcionan los modelos. Es la función de Fibonacci exactamente, recursiva, así mal implementada, propósito. Y, bueno, una función de Fibonacci adicional que lo único que hace es recibir un diccionario donde va a decir para qué número va a calcular el Fibonacci. La, la, la. Utiliza una variable de entorno que se llama factor, que es para demostrar que pueden definir variables de entornos para sus ambientes que crean. Y, pues, ya, lo regresa, ¿no? Entonces, voy a crear un modelo. La función del modelo se llama Fibonacci, o sea, es la que está expuesta. De nuevo, escoges el tamaño de los recursos que quieres utilizar. Ah, pues, quiero poner uno, dos procesadores, tanta RAM, etc. Lo que hayas necesitar. El tipo de ambiente que vas a necesitar para correr tu modelo. Y puedes definir una serie de variables también. Entonces, otra, la que necesite mi modelo se llama factor. No, no me pongo esto. Ya, la creé. Lo salvo. Y se launchen, entonces deberías cambiar solito a running, pero bueno. Entonces, ya está corriendo mi modelo. Entonces, si yo le pico aquí lo que encuentras, entre otras cosas, información de cómo correr el modelo, cómo mandarlo a llamar. Al final, te da cuenta, lo que estamos haciendo es tu modelo, lo exponemos con un API REST, con un esquema bien definido, con seguridad, con autentificación, etc., etc., Para que tú le des ese endpoint al desarrollar tu aplicación. Entonces, ahorita yo lo único que voy a hacer es, como ya lo tengo preparado, me copio el último pedazo de la URL, que es el identificador de este modelo. Entonces me voy acá. ¿Ahí ven? ¿Ahí ven? Sí. ¿A ver? ¿Es que es porque está ahí ya? Sí. Entonces, si le doy este cursote, está desbloqueada porque... Pero bueno, esto lo haría una aplicación. Entonces, nada más le tengo que cambiar la última parte. Lo que le estoy mandando es un JSON que tiene ciertos datos que van de a fuerzas, como la versión del escamado que estás utilizando, la versión de tu modelo que satura del fines, etc. Pero realmente lo que va a recibir tu modelo nada más es lo que viene dentro de data. Que es un diccionario con un solo valor en este caso. Y lo voy a correr. Entonces, voy a saber... Uy, no, no supe el número 10 de Fibonacci. Y por ahí dice, status error. Y viene reason, script error, bla, bla, bla. Esto está medio difícil de entender porque está como los datos delineí metidos. Entonces, ¿qué puede ser? Ah, ya lo pegué. Ah, de hecho, sí, fíjense. Ahora, aquí me dice que el número de corridas es 1. Mi modelo lleva... Te he dado algunas estadísticas de cuánto tiempo lleva. Pero lo que les quiero enseñar ahorita es que hay un log de actividades para que sepas qué es lo que pasó. Entonces, si se fijan, dice, pues hubo falla y hay un stack trace. Y pues aquí hay un stack trace que dice que no está definida una biblioteca. Voy a regresar a mi modelo. Si está hecho por locito. Ajá. Pero eso es mi modelo. Y lo que sucedió es que yo estoy utilizando el módulo OS. Y no está correctamente importado. De hecho, está comentado. Entonces, pues lo quito. Y pues ya. Ya debería correr el modelo. Entonces, vuelvo. Lo ejecuto. Y dice, ok. El Fibonacci de 10 fue así 550. ¿Ok? Entonces, estos inputs, outputs, va a ser lo que ustedes definen de parámetros de su modelo y los resultados que entrego. ¿Sale? Pero está la infraestructura lista para que tú tengas tu código en el Python más básico que quieras. En el R más básico que quieras. En el escala más básico que quieras. Y ya luego puedes utilizar otras aplicaciones. Relacionado con los módulos, también. No, eso se lo explica en la siguiente. El último elemento. Entonces, ya llevamos workspaces. Los files son el file management. Los módulos. Y vamos a terminar con la parte de jobs. Los jobs son lo que su nombre dice. Van a ser tareas que se ejecutan periódicamente. Por ejemplo, si quieres hacer web cloning y web scrapping de páginas, de Facebook, de lo que quieras. Para obtener ciertos datos, ciertos data sets o ciertas medidas. Sí, tus data sets. Y tu modelo se alimenta, por ejemplo, de esos resultados. Entonces, lo que quieres es una tarea que está haciendo eso, como sea, diario, cada cierto tiempo, etc. Y al final de cuentas va a ser input para tu modelo. Entonces, no tiene una presencia. Es igualito. Aquí más voy a crear. Le voy a dar un job que lo único que hace es imprimirme en un archivo todas las variables de entorno. Así ya está creado. Es muy chiquito. Le voy a decir que cada minuto, pero lo podrías configurar prácticamente con la complejidad de un cron. Ahí tiene todas las opciones. Si quieres que se reinicie cuando falla, etc. Y bueno, nada, le voy a declarar una variable para este de acá. Entonces, ya está corriendo a este cuate. Y dentro de... Bueno, cuando le toque el minuto exacto, nos va a aparecer un archivo por aquí nuevo, con un nombre raro, que es el nombre de mi modelo. Digamos, el nombre interno de mi modelo. Así voy a definir. Pero bueno, nada más vamos a echarle un ojo a este... Perdón, no es modelo, es un job. La función, lo único que va a ser, realmente lo único, es imprimir en un archivo el que se llama FNI, por ahí se hace el nombre de manera curiosa, las variables de entorno. ¿Ok? Es todo lo que va a ser. Pero podría ser, por scrapping, por croning, procesamiento de datos, a las datos de una base de datos remota, lo que ustedes vayan a necesitar para que les esté actualizada periódicamente en su... en su proyecto. Entonces, si regresamos a la parte de FIPS, a lo mejor ya debería estar ahí, todavía no sale, todavía no le toca su minuto. Pero bueno, puedes tener colaboradores en tu proyecto. O sea, yo por ejemplo puedo agregar a este cuate que... Y pues entonces cuando lo tienes así, pues el cuate ya va a tener acceso al proyecto, etcétera, etcétera. Esta parte la vamos a... o la estamos mejor dicho refinando para que sea muy parecida a los teams de GitHub. Tú defines teams y defines a qué tiene acceso cada team. ¿Ok? Hace rato mencionaban algunas de las soluciones de Azure para buscar modelos automáticos o que te cobran solo la invocación de tu modelo. La verdad es que, pues les cuento, hay herramientas incluso mucho más sofisticadas. Yo tuve chance de ir a la conferencia Strata de marzo y me quedé así impresionado con lo que hacen compañías como Data Robots o Dato, eso se llama Dato, porque básicamente tú le avientas un dataset y le corren un montón de algoritmos para que traten de hacer sentido esos datos o más bien ajustar un modelo a esos datos, ponen a competir los modelos y te dicen, este es el ganador. Y dices, oh, wow, ¿no? O sea, está padre. Pero el hacerlo automatizado no necesariamente va a ser que te dé el mejor modelo que se ajuste a esos datos. Es simplemente una herramienta como exploratoria, al menos ahorita, ¿no? Para ver por dónde iría. Nosotros, pues está en la nube, no te preocupas de infraestructura y todo, pero todavía requieres el cerebro, la parte del data scientist que está tratando de hacer sentido de los datos, tratando de entender situaciones entre ellos, dentro de ellos, y al final de cuentas poder hacer un modelo interesante. Entonces, ahí está el archivito, ya corrió dos veces, el archivichero, ya están todas las variables del entorno, ¿no? Y lo que cree. Digo, son ejemplos muy sencillos, tú lo harías con las cosas más complicadas. Hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Cómo manejarse el instalamiento? Ah, esa es la pregunta, es la marca que hacemos. Pero básicamente estamos contados sobre AWS, con Docker Swarm, y tenemos por ahí justo un esquema para hacer, crees que se haga más chiquito, conforme a hacer eso. ¿Cómo manejarías un clúster? ¿De qué? Por ejemplo, un clúster de Hadoop. Ajá. Hago, digamos que quiero analizar ciertos datos, con un clúster de, no sé, 10 o 2. Ok. Y quiero saber cómo se comportaría, con unos insinuos. Ah, ok. Bueno, una de las cosas que no tratamos de resolver, es lo que ya te provee herramientas, y herramientas y servicios, ya, es que van de avanzada con eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del Hadoop, pues ya hay servicios que te crean clúster, o incluso tú puedes crear tu propio clúster, y son tareas bastante elaboradas. Lo que nosotros estamos planteando de entrada, para esas situaciones, es este que no, lo mencioné, lo dejé para el último, que son los SSH Tunnels. Entonces, básicamente la idea del SSH Tunnel, es que tú vas a crear un canal seguro, entre tu ambiente en 3Blades, y algún servicio externo, como un clúster de Hadoop, o de Spark, una base de datos, de cualquier tipo, o sea, vas a crear un Tunnel de SSH, de tal manera que dentro de tu instancia, o tu server de 3Blades, puedas ver aquel recurso, como si fuera local. Entonces, si tú tienes un clúster de Hadoop, desde tus modelos, de tu software, de tu workspace, lo vas a poder usar como si fuera local. Si te conectas y lo manipulas. Si tenemos contemplado, ahorita presento, te muero el roadmap. Si tenemos contemplado, la creación de clúster de Spark, y esto tiene mucho que ver, porque también vamos a liberar, otro tipo de notebooks, que son más ricos que los de Jupyter, se están volviendo muy populares, son de Apache Zeppelin, en este proyecto. Si lo conocen, es más rico, te permite más tipos de págenes, de herramientas, etc. Entonces, pues es muy popular, estamos por concluirlo, pero, pues mucho de lo que tú organizas, de líneas, con un backend de Spark, es muy común, en ese caso de uso. Entonces, sí vamos a tener una parte de que crees tu clúster, pero nuevamente es para análisis exploratorio. Algo que no estamos queriendo hacer, es que sea un runtime, para realmente, ya cuando finalizas tu modelo, que se esté ejecutando. O sea, no queremos ser una plataforma, donde se esté ejecutando tu modelo, ya en producción. Porque entonces, ya entras en más problemas de, pues todo, todo, lo relacionado a la escala, pero mucho, ¿no? Entonces, seguramente vas a acabar, en 3DWX con tu modelo, vas a poder hacer tu clúster, de Spark, dentro de 3DWX, vas a poder prototipear, pero ya para producción, no, vas a tener que montar tu clúster, en algún otro lado. Y hay muchos servicios muy buenos, para hacerlo. El de DataDrix, creo que es el mejor, pero hay varios otros, están surgiendo varios otros. Y es lo que no queremos hacer, rehacer todo lo que están haciendo, otros compañeros. Bueno, pues, ya me adelanté. Vamos a incluir, notebooks de Apache Zeppelin, vamos a incluir creación de clústeres pequeños, con Apache Span, para ganar el siguiente escolar de Autorio. Nuestro public beta, la verdad es que estaba para septiembre, hoy debíamos haber salido. Tenemos dos semanas de retraso. Lo que va a estar bien interesante, otro feature, es que el que vamos a sacar, inmediatamente después, es cuando tienes varios modelos, para un mismo dataset, y quieres ver cuál es el refor, o cómo se comportan, bajo ciertas situaciones, vamos a permitirte que hagas, algo que se llama ID testing, o pruebas A, B. Entonces, pones dos modelos, y el tráfico que llega a cada uno de los modelos, los segmentas, los divides, los vas dispersando, y coleccionas estadísticas de eso, para después compararlos. Entonces, eso es algo que está ahí, en la cocinándose. Ya les había mencionado, mejorar la parte de colaboración con los teams, cosas así. Otra cosa que vamos a mejorar en la colaboración, es que tú lo que tengas dentro de 3Blades, aparte de poder importar cosas, te las puedes empujar, por ejemplo a JitCon, o a tu JitLab, o lo que sea. Y otra parte que todavía no tenemos, es que cada uno de los ambientes que creas, tus workspace, modelos y jobs, tomes como snapshots, si quieres que congélamelo, y créame la opción nueva, pero ya es de todo el ambiente. Ya para inicios de 2017, lo que vamos a tener son plantillas, para que más fácilmente, te pongas a tu casa. Aparte de todo el tutorial, que estamos dando, es como para que si tienes proyectos, de cierto tipo, de ciertas características, pues ya esté mucho más, aterrizado el ambiente que se te crea. Los ciertos no recursos que hagas. Déjame regreso al demo. Estas cosas, estas instancias, si yo la paro, pues ya no me ocupa recursos de runtime, me está ocupando storage, que es muy barato, ya no estás consumiendo recursos de CPU, y cosas así. Entonces, en base a como tú administras, a lo mejor tu workspace, pues no lo vas a usar en la noche. Lo apagas y ya. Básicamente la idea es cobrar por el uso que hagas. Igual los jobs, cada que corre, los últimos recursos, los models, eso sí tiene que estar arriba todo el tiempo. ¿Podríamos hacer algo así, con la arquitectura lambda, que solo se ejecute cada que llega un request? Sí lo podemos hacer, para que sea más barato, todavía no lo tenemos así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? La parte de base de datos, la pensamos resolver de entrada con los túneles. O sea, porque si no nos metemos en el tema de administrar bases de datos. Entonces, tú creas tu base de datos. Posiblemente lo que hagamos es, para casos muy sencillos, donde no quieras conectarte y pasar por toda la red para llegar a tu base de datos, para hacer los análisis, es que hagamos un import de una base de datos y lo montemos en instancias en la NIP. Pero para vos, eso es el poder de nosotros. Porque si no, ya tienes que hacer todo el tema de hosting. Sí, yo no, de hecho, pensé que ibas a preguntar algo. Y la pregunta es, ¿no es que los modelos contaban de un archivo con funciones? Ajá. Creo que no traste la función, aquí era tu main. Ah, sí. ¿Qué pasa si tienes un sistema un poquito más complejo? O sea, con clases en otros archivos. Al final de cuentas, lo que tienes que ver, como está puesta, es que tienes que definir una función, que es el punto de entrada. Aunque hagas import y eso sufrir en otros módulos, etcétera, va a funcionar igual. Pero es de la función que es el punto de entrada, la que quieras. ¿Alguna otra? Pienso que estaría, pudiera automatizar la ingestión de datos. La ingestión de datos. ¿Es un proyecto? Sí. Porque todas las variedades de puestos que hay. Sí, es difícil. Pero, en esa parte, no, para tener algo que sea un dataset, mínimo, me imagino, para jugar con los productos. Ok. Sí, yo creo que esa parte, va a ser parte de los templates que mencioné, que vamos a definir, para ayudar en las tareas más comunes. Lo que tenemos que hacer, es primero que la gente lo use, para encontrar cuáles son los más comunes, los más, los más pedidos, ¿me explican? Pero sí, yo creo que, tratando de cuáles, vamos a hacer cosas de ese. ¿Alguna otra? Sí. Bueno, para, de repente, algunas arquitecturas en la comunidad de Datacent, de repente, se pueden tornar un poco completas. Sí. Es decir, bueno, aquí estaba configurando, estaba viendo, tú puedes configurar, no sé, 500, RAM, Núcleo, pero esto son máquinas virtuales, simplemente son una máquina completa, que te da suministrar en tu memoria, porque, a lo que voy a decir, si tú tienes algún modelo que requiera hacer, por ejemplo, clasificación, pero que esté absorbiendo información en tiempo real, y quisiera meter un balanceador de cargas, ¿hay alguna forma de interoperar entre distintas instancias que lances? ¿O alguna app que te permite, si sabes que esta máquina tiene tanto por ciento de, si tiene dos gigas de RAM, no está más costando un giga, y está tanto, o todavía no tiene... O sea, te refieres ya para, como la creación de clóset, cuando el monto de información que estás procesando, pues ya es muchísimo. Así es. Ahorita lo que tenemos nada más, es que le podemos subir un montón de recursos que tengas, ahorita, porque, lo que estamos diciendo, es que esta, ahorita, en la etapa en la que está, te sirve para la parte de exploración y modelado, no para la parte productiva, ya de hecho, que es cuando vas a recibir realmente las cajidades enormes de datos, y se te puede hacer muchísimo procesamiento. Entonces, no está enfocada a rota para producción de... ¿Tanto es nuestra suficiencia? Ahorita es para la parte, abarcar hasta la parte de modelado, y de pruebas iniciales de tu modelo. Pero, sin duda, o sea, obviamente queremos ir hacia allá, pero no estamos todavía en ese tal. ¿Qué alcance, o sea, si tienen en algún momento llegan a ese punto? Sí, sí, yo creo que hacia allá vamos, ya es competente, entonces, sí, sí, la verdad es que hay otros servicios que están haciendo la misma. ¿Sí? Si quisieramos transformar un modelo relativamente sencillo como es KNN, cada llamada al objeto modelo que cargas a través de tu ley, se tiene que reentrenar modelos, o sea, si quisieramos usar, no sé. Si quieres hacer tu modelo, el prensa que viene. Ajá. Pues es que, ¿no? Ahorita como está, ¿no? O sea, no lo tienes que reentrenar, porque, es que la parte de, digamos, los datos de tu modelo, los datos que están disponibles de tu modelo, pues tú los puedes dejar en un archivo, ¿no? Y generalmente se hace eso, se utiliza un archivo de, son puros números, ¿no? En el momento en que creas un modelo, ya no te estás creando el contenedor, me imagino. Ajá. Que expone, que expone la parte web. Que haya estado fuera una función, cualquier resultado que podría ser una función. Así es. Así es. Y, tu función main funciona además como para proutilizar ese objeto o modelo que dejaste por detrás. Así es. Pero si lo quieres actualizar, tendrías que modificar el objeto modelo. o agregarle una instrucción que me la entienda para que me trae. Ah, sí. Sí. Ok. ¿Alguna otra? Sí. Buenas preguntas. ¿No? Bueno, pues, entonces me despido, dándole las gracias. En redes me encuentran, así me puse Machines are us, pero me revoltizaron en el Machinzaurio. Entonces, sí, escuchan el Machinzaurio y soy yo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. muchas gracias. Y, a continuación, sigue Suri, quien nos va a hablar sobre, cómo ha utilizado Random Forest para, eh, hacer la predicción de ventas en la empresa en donde trabajan, él trabaja en biopuermas emedr, y, este, la verdad, me parece un tema bastante interesante. ¿Tú bien? Adelante. Mucho gusto. Nikola, 2017, Beach. Este, muy curioso cómo llegué ahí, ahorita estoy como, este, data-ellí en el departamento de farmacéutica, Y todo empezó como Bueno Yo estudié por ejemplo Una carrera financiera Es lo padre de Data Science Que el mundo de Data Science Te voy a enfocar en cualquier área Se puede ir en cualquier rama Por ejemplo En el mundo de las finanzas Lo que usualmente hacemos Es la predicción de acciones En la bolsa En la predicción En la compra de dólares Que ahorita Actualmente es donde muchas empresas Están teniendo Muchos problemas Porque ahorita la subida del dólar Les está pegando mucho En la utilidad marginal de la empresa Entonces Todo comenzó con desarrollar Un modelo Predictivo del dólar Y Bueno Desarrollé con Este Curiosamente con Boost and Freeze Una forma de Árboles de decisión Donde de forma binaria Te predice Si el dólar Va a subir o bajar En el día siguiente El modelo Salió muy muy bueno Salió con 80% De predicción De Curiosi Pues este Pues la verdad es que Ayudó mucho Porque si decías Ok voy a comprar ahorita Dólares O mañana me espero Así que baje Y te dice El modelo Ok Espérate Y va a bajar mañana Y tú le hacías caso Y bajaba No te decía cuánto va a bajar Te decía de forma binaria Si va a subir o bajar Porque Es muy interesante En el mundo De las finanzas Pues Todo se mueve Siempre está cambiando La distribución De probabilidad Y siempre supone Una distribución De probabilidad normal Cuando en realidad Eso no sucede Entonces la forma Más básica O más Este Que puedes hacer Es que Ok No me interesa Cuánto va a subir O cuándo va a bajar Sino Este Cuándo voy a poder Comprar dólares Eso es lo más interesante Entonces ya cuando Desarrollé este modelo A veces A veces funcionaba A veces no funcionaba La razón es porque La política Se metía en el medio Y más cuando Trump hablaba Pues las acciones Se ponían como locas Entonces Mi modelo no funcionaba Entonces Es cuando había más pérdidas Entonces solamente Tenía que estar Más atento Cuándo iba a poder Hablar este tipo Para no meter El modelo Para nada Y A partir de ahí Me empezaron a meter Más en el forecast De las ventas Porque muchos De los problemas De las empresas Es que Que se dedican A cuestiones manufactureras Es Ok Te voy a crear Este producto Pero necesito saber Cuánto lo voy a vender Aquí a tres meses Porque Mi producto Se tarda en hacer Tres meses En hacer Pero no quiero quedarme Con inventario Y tampoco quiero Una sobreventa Porque una sobreventa Me va a perjudicar En un faltante Para los siguientes meses Y si tengo Sobre inventario Me va a afectar Porque Pude haber vendido Otros productos Que están en almacén Entonces es un gran problema Que casi todas las empresas Están sufriendo Y no saben hacer forecast Hay muchos modelos De hacer forecast En ventas Pero Hay algunos Que no se pueden hacer Y la razón es Porque a veces Los métodos Suponen varias cosas Que no saben Como se creía Entonces Uno de los problemas Que tuvimos En esta empresa Es Ok Este es el producto Xtrella Que se llama Flexstream Y Hay Los modelos Predictivos Para hacer esto Es Serias de tiempo Los seres de tiempo Aquí les dejo el código Por si les interesa Ahí está la librería El código Y este En los seres de tiempo Supone varias cosas Que Que el tiempo Este Que los reservas anteriores Están correlacionados Con el tiempo actual Entonces Es como Como de Valles Pero Aplicado en el tiempo Ok Tú eres El resultado De lo que Eres actualmente Si tú fuiste criminal Lo más probable Es que tú vayas A cometer un robo El día de hoy Está Haciendo esa inferencia Lo que vendiste Hace 12 meses Es muy probable Que suceda En un cierto Concentaje El día de hoy Y eso es Una venta cíclica Ok Hay cosas En hacer ese tiempo Es muy bueno Siempre estás usando Metas Pero hay cosas Que no se pueden Redecir con el tiempo Porque Necesitas Demostrar que Está correlacionada Con un tiempo anterior Y eso A veces no sucede Por ejemplo Este No sé si Notan aquí Que dice Forkast From Arima Y dice 010 Se supone Que En el Arima Si está Correlacionado Con algún punto Debe de haber Tener un coeficiente En la izquierda Y en la derecha Pero como no hay nada ¿Qué quiere decir Que no está Correlacionado Con el tiempo actual? Por lo tanto Tú no puedes Predecir el de ahorita No hay ningún factor Ni en algún Tiempo de hace 12 meses Ni hace 4 meses Ni hace Ni en la mesa anterior Que tenga que ver Con la pronosticación Del tiempo actual No tiene nada que ver Y ese es Este Ese es el gran dilema ¿Cómo vas a Predecir una venta Donde No existe Un factor Que te dice Ok Puedes predecirlo Entonces Aquí vino Bueno Aquí les dejo Una demostración Imaginemos Que es El hace De tiempo De así Se mueve Una venta El del lado Izquierdo Es un factor Que te dice La autocorrelación Mira la correlación De los resultados Anteriores Todos los que están A líneas Por ejemplo Que saben Se van arriba De la línea Azul Significa Que está Que ese Ese dato Está correlacionado Con el tiempo Actual Pues en Las ventas Del producto Estrella No están Correlacionadas O sea No hay No puedes predecirlo Porque no Ningún tiempo Anterior Afecta La actual Y bueno Fui la parte Donde me dije Ok Voy a empezar A usar Margin Lard ¿Cómo lo voy a hacer? Se supone Que en una empresa Cuando llegas Muchas empresas Se dedican A recabar datos Y hay otras Que no se dedican A recabar datos No tienen nada Solamente tienen Las ventas Y no puedes Hacer nada Más Entonces La cuestión Para ser Parte de Ser data Cientist Es No solamente Vas a agarrar Los datos Que te den Y vas a empezar A hacer transformaciones De los datos Y vas a empezar A mover los datos También tienes que Saber recabar datos Por debajo De las piedras Tienes que empezar A buscar Esos datos Y entonces Bueno Este Esto es una plática Más de De Random Forest Así que Ahorita vamos a entrar De cómo Random Forest Me ayudó A predecir mejor Las ventas De la empresa Este Esto es una Gráfica de cómo es Actúa Decision 3 Este Es un método De machine learning Y te dice primero Ok Te hace la pregunta Y después Si la pregunta Va Dices sí Te vas a A la siguiente decisión Y si no Se va a otra decisión Y así sucesivamente Hasta que llegas A un punto Donde Tienes el resultado Esto es un Todo nació A partir de Decision 3 A partir de Como que es muy Humano Dices Ok Si me sale una complicación Un accidente Hago esto Y si no Hago esto Y si no Si hago esto Es como casi Teoría de juegos En cierto punto Te estás metiendo En teoría de juegos Donde dices Ok Si sucede esto Yo hago esto Si sucede el otro Hago esto Y ahí te vas Mucho por Teoría de juegos La aplicación Para decision 3 Se ha usado Para muchas cosas Pero principalmente Lo que es De acuerdo a mi investigación Usan mucho Para la detección De caras El iPhone No se han visto Como se han visto Como las camaritas Que hay un lásercillo Que se ayuda a ver La profundidad De ese cuerpo Pero luego Necesitas saber Ok Ya vi la profundidad Pero ¿Qué estoy mirando? Si este cuerpo Que si este cuerpo Que estoy mirando Es humano Entonces Ahí usas Decision 3 Para pronosticar Si lo que Estás moviendo Es tu mano izquierda A la derecha En tu cabeza Ok Este Una forma Que me ayudó Mucho A entender Este tema Es Cómo funciona Internamente Y siempre Una forma Básica De entender Un algoritmo De Machine Learning Es Haciéndolo De una forma Muy básica Y después Ya por lo más Complejo Entonces Una forma Básica Es Ok No se mira Bueno Ahí dice Este Ahí dice Que se usó Un dataset Para predecir El salario De Basebolistas Por medio De Hits Los hits Que han hecho Y los años Que han estado En la carrera De Basebol Entonces Lo primero Que hacen Este Los árboles Es que Primero hace un split En los años O sea Es una partición Buscando La partición Más óptima Para la predicción Usando Mínimos cuadrados Entonces Ahí dice Ok En el 4.5 años Hace una partición Y después Hace otra partición En el lado horizontal A partir de los hits Entonces Ya hizo dos particiones Uno con 4.5 de años Y después Unos hits De Ah Si hiciste más hits De 117 Tienes tal valor Y si no Tienes otro valor Entonces Lo que hace Cuando Decision trees Cuando son Modelos de relación Saca La media De ese cuadro Por ejemplo Saca la media De R3 De esos datos O Si cumple La otra condición Saca la media De R2 Y esa es la forma Básica De entender Cómo es que saca El número De los árboles Por ejemplo Ahí les dejo el código Por si les interesa saber Este La librería S3 Y Ahí Ahí te hace el plot Y te saca Este El texto Por ejemplo Dice Si tú cumples Menos de 4.5 años Este El salario Que vas a obtener Es el exponencial A las A las 5.11 De dólares Entonces eso vas a tener Como Si tú Hayas tenido Menos años Eso vas a sacar Tú como Pronóstico De tu salario Si tú eres mayor De 4.5 años Y aparte Has cumplido Menos de 117.5 Kills Tu salario Va a ser Exponencial A las 6 Y ese va a ser Tu salario Y si no Este En promedio Tu salario Va a ser 6.74 De la forma Más básica De entender Los árboles Esto se puede hacer Mucho más Complejo Por muchas Más Vesiciones Y qué tan Entrenado Quieres tener El árbol Ok Aquí Hay ventajas Y muchas Desventajas De los árboles Este Los árboles Son muy fáciles De entender De hecho Este Es más Es más fácil Que La regresión Línea Mucho más Sencillo De entender Y Inclusive Este Muchas Muchas Personas Creen que Como los árboles Son más Como decisión De personas Pueden ayudar A ser Mucho más Productivos Y Este Es muy fácil Manejar Pues Este Valores Cuantitativos Cualitativos En los Decision Trees Las ventajas Es que Puedes Sobre entrenar Mucho el modelo Si no sabes Cuidar Este El modelo De Trees Puedes Sobre entrenar Demasiado el modelo Ok Pueden cambiar Por ejemplo No sé si vieron Que vieron Que era como Una caja De 18 Trees Agarró Todo el Dataset Y empezó A entrenar Sobre eso Y era como Una caja Completa Pero imagínate Que quiero meter Un valor más Puedo modificar El valor Del modelo Y eso Tiene Eso Perfunte Mucho Si quieres Moldearlo Como Las series De tiempo Eso me ha pasado Mucho Yo quería Moldearlo Como series De tiempo Y no es Bueno hacerlo O sea Hay una forma Que experimentalmente Lo hice Y me funcionó Mucho Y es Tratar de adaptarlo Como una serie De tiempo Pero no Completamente Y ahorita Se los voy a mostrar Bueno Yo usé Raman Forest Raman Forest Es Como un Trees Pero Digamos que Mejor Quitando La parte Donde No tratar De no hacer Overprint Y lo que Haces Es Agarra una Parte De tu Dataset Y Entrenas Sobre eso Y después Agarra otro Dataset Y Entrenas Sobre eso Y hace Varias Veces El entrenamiento Con este Dataset Pero Más Aparte Lo que Hace También es Imagínate Que tienes Un dataset De 200 Variables No todas Las variables Son importantes Tendrás Que quitarlas Lo que Hace Raman Forest Agarra una Parte De los Datos Hace Entrenamiento Sobre esas Variables Sobre Imágenes De 5 O 10 Y después Agarra otro Dataset Y entrenas Sobre otras 10 Diferentes Con las 10 Que no Entrenó Y hace Varias Veces El mismo Proceso Para encontrar Cuáles Las variables Más Importantes Y El mejor Entrenamiento Por ejemplo Ahí está El código Raman Forest Por si Les Interesan Aquí Hay una Parte Donde Busca Cuál Es la Variable De mayor Importancia Que hace La mejor Predicción Sobre Las variables Que tienen Menor Importancia No Le toma Tanto En Cuenta El Valor Que tuvo De resultado Si no Se agarra De las Más Importantes La Forma En que Lo Haces P Es La Variable Que son Como Imagínate Tienes Un Dataset De 200 Saca La Raíz De Las 200 Y Entrena Sobre Lo Que Sale Si son 100 Agarra 10 Bueno Esta Es Una Gráfica De Del Box Plot Por Aquellos Que No Saben Mucho De Cómo Son Las De Gramas Allí Explica Cómo Se lee Box Plot Una Parte Muy Importante De Célula Atacientis Es Que Tienes Que Sabérselo Exponer A Los Ejecutivos Ellos No Saben Nada De Matemáticas No Saben Apenas Saben Hacer Unas Gráficas Muy Sencillas De Pastel Unas Gráficas De Barras Y Hasta Ahí Saben Entonces Tienes Que Saberlos Comunicárselos De Decirles Ok Esto Es Muy Sencillo Este Es El plan Yo Encontré Esta Estrategia Y Es De Esta Forma La Puede Aprovechar La Estrategia Que Te Decir Esto Lo que Tienes Que Saber Ponerle Hay Información Que No Solamente Requiere Que Se Prediga La Verdad Es Que No Quiere Predecir Nada Solamente Quiere Encontrar Patrones Y No Requiere Machine Learning Requiere Que Tu Sepas Reconocer Patrones Y Que Cuando Reconozcas Patrones Se Las Tienes Que Comunitar A Los Ejecutivos Para Que Sepan Tomar Decisiones De La Empresa Aquí Es Una Manera Que Se Explica Cómo Se Mueven Las Distribuciones De Probabilidad Es Muy Importante Conotar Esto A La Persona Que No Sabe Por Ejemplo Ahorita Les Estoy En Las Gráficas Yo No Estoy Poniendo Cantidades Por Protección De La Empresa Que No Quiero Dar Valores A Cuanto Ven Pero Si Me Permitieron Dejar Que Gráficas Encontré Y Cómo Se Distribuy Por Ejemplo Aquí Dice Que Es Una Distribución Exponencial Entonces Venden Cantidades De Flex Venden Menores Cantidades De Flex Venden Más Veses Y Pocas Veses Una Empresa Le Pide Un Pedido De Vendeme 50.000 Flex Pocas Veses Sucede Si Se Venden A El Flex Se Llega Vender Mucho En Enero Que Es El Primero Y Los Últimos Vendeme Como 10 12 Se Vende La Empresa Llega A Vender En Promedio Más Cantidades En Esa Pero Baja Las Ventas En Mayo Junio Y Julio Más O Menos Cuando Hace Tiempos De Calor Más O Menos Y Así Es Como Se Moven Las Ventas Del Flex Dream Así Va Creciendo Año Con Año Eso Es algo Como que Vital Porque Si está Creciendo La Empresa Es Porque Está Creciendo El Producto Que Donde Venden Por ejemplo La Empresa Vende A Gnc A Similares Farmacia Guadajara Este 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 Coscom Y Muchos Distributores Independientes Que Están Vendiendo El Producto De Muchas Partes Del País Y Esto es Muy Importante Y Es Por El Cual Me Metí En Este Problema Por Ejemplo En Cada Línea Es Un Tipo De Producto Diferente A Cada Segmento De Mercado Que Está Estable Lle Por Ejemplo Hay Este Hay Una El Que Es Como Rosal Que Está Como Creciendo Su Línea Está Creciendo Es El Producto De La Empresa De Su Pro Marca Y Está Creciendo Mucho Pero Hay Otros Productos Como El De Similares Que Son Como Una Curva Así Y Luego Baja Por Mucho Tiempo La Empresa De Similares Empezó A Comprar Flex String Y Empezó A Incrementar Muchas Ventas Pero Después Empezó A Bajar Y ¿Qué Sucedía Es Que El Mercado Nuestro Mercado La Empresa Estaba Vendiendo Su Producto Y Como Era Como 15 Pesos Más Barato La Gente Empezaba A Comprar Más Este Producto Entonces Empezó A Pegarle Las Ventas Yo Solamente Por Este Yo No Me Interaba Porque Por Parte De Mi Jefa Es La Única Que Está Tratando Los Clientes Y Similares Pero Yo Me di Cuenta De Que Nosotros Le Estamos Quitando Mercado Y Un Día Llegó Similares Yo No Me Interé Le Llegó A Mi Jena Y Tuvo Que Decir Y Le Estamos Quitando